Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires María no ven quien soy yo María tangón, María de la Raval María noche, María pasión fatal María del amor de Buenos Aires Soy yo, yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta quién soy Pronto muy bien lo sabrán Las hembras que me envidiarán Y cada macho a mis pies Como un ratón en mi trampa de caer Yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amando también Si el mandoño me provoca, te hará ta-ta, le muerdo fuerte la boca, te hará ta-ta Con diez espasmos en flor que yo tengo en mi ser Siempre me digo Dale María, dale María, cuando un misterio me viene entrepando la voz Y canto un tango que nadie jamás cantó Y sueño un sueño que nadie jamás soñó Porque el mañana es hoy Porque el mañana es hoy, con el ayer después Yo soy María de Buenos Aires Yo soy María de Buenos Aires María tango, María del arrabal María noche, María paso fatal María del amor de Buenos Aires Soy yo